Dejas a la pareja o a la persona que estás conociendo y después, no sé, me arrepiento un poco. ¿Cómo hacer para evitar el arrepentimiento luego de haber dejado a tu ex pareja? Tenés que pensar y recordar que por algo la dejaste. Muy posiblemente no cumplía ni tenía en cuenta tus necesidades emocionales. Muy posiblemente estabas insatisfecha o insatisfecho con esa relación y hasta inclusive podías hacer una relación tóxica. Así que está bien recordar los lindos momentos y guardarlos en tu corazón, pero también tienes que recordar que por algo la dejaste. Por algo esa persona ya no es tu pareja y muy posiblemente si miras hacia atrás, tú debes haber dejado todo en esa relación, debes haber hecho todo lo posible para que la relación funcione y sin embargo, no funcionó. Y en la mayoría de los casos no extrañas a la persona, extrañas a una versión idealizada de lo que esa persona puede ser. Si vuelves con esa persona va a volver todo el comportamiento tóxico. La persona muy posiblemente no cambió, así que no te engañes a ti mismo o a ti misma.